Gracias por continuar con nosotros. Pues el día de hoy, el día de hoy hubo un avance importante en lo que tiene que ver con el Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. Un proyecto acuñado por empresarios, por activistas, por miembros de la sociedad civil que en algún momento tuvo ahí algunos devaneos con las decisiones del gobierno estatal en virtud de la decisión de atraer una brigada militar en Irapuato. Al final se lograron llevar a cabo esos dos proyectos, no se lastimó ninguno de los dos o al menos hubo algunos ajustes, pero finalmente la parte importante es que los recursos tienen claridad como lo tuvieron en su momento los proyectos. Y yo agradezco muchísimo que nos haya atendido esta llamada. El presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, uno de los artífices de este proyecto que al parecer ya tiene finalmente una viabilidad. Luis Alberto, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Gracias a ti y a tu público. Estos ya tus órdenes. Gracias, Luis Alberto. Pues platícanos un poco, ¿qué fue lo que ocurrió el día de hoy en este paso ya para concretar el fideicomiso, pero sobre todo para concretar los proyectos que se tenían contemplados? Bien, mira, con la venia de la mesa y sobre todo de la presidenta, que es Rocío Navaja, te informaré de lo siguiente, porque no pudimos estar en tu programa debido a que teníamos compromisos ya contraídos, ¿sí? Sí, claro. El avance es muy importante, sobre todo para la ciudadanía, dado que se dan dos factores fundamentales. Primero, se consolida y se aprueba en ese sentido la aprobación que tuvo el ayuntamiento de los miembros del Consejo Ciudadano. Todos por mayoría votaron y aprobaron la representación de los ciudadanos y sus suplentes, que era muy importante. Los presentamos el día de hoy en la mesa, junto con autoridades federales, estatales y municipales. Segundo, el compromiso que adquieren de cierta manera o en forma el Secretario de Seguridad y todo su equipo de seguridad para que los proyectos se lleven a buen término, que no haya ninguna limitación, que no haya ningún detenimiento o que no se le atienda como debe de ser, porque finalmente es para beneficio de los ciudadanos. Ellos estuvieron de acuerdo, los han validado, han visto que efectivamente es muy importante y no es necesario hacer estos trabajos. Y luego la tercera, la suma de otros ciudadanos que hoy aportan 20 millones de pesos para el proyecto ciudadano, que en este caso va muy dirigido sobre todo a la construcción de un centro deportivo para los policías y sus familias, y que además podrá generar a mejor otros usos más, ya una vez que tanto el Estado como los mismos ciudadanos podemos ver las necesidades que podrían surgir a partir de esto. Entonces todo ello abona a que de alguna manera abre la puerta para que más ciudadanos nos sumemos, como lo han hecho ya desde el inicio, lo hizo una persona que aportó 250 mil y que nos ha permitido seguir adelante. Y ahorita con estos 20 más 20 que el Estado va a dar, son 40 millones para hacer ese centro deportivo. Entonces creo que la parte del gobierno del Estado, la parte del gobierno municipal y los ciudadanos hemos entendido que si trabajamos de la mano podemos ir más adelante, Javier. Yo creo que es un logro muy concreto que ilustra esto que mencionas, la coparticipación, pero sobre todo que no se entienda, y yo creo que es la parte más importante, que quedó como moraleja, decía yo de los devaneos que hubo en algún momento cuando se decidió que el dinero que se tenía destinado, o cuando se mencionó pues que el dinero que se tenía destinado se iba para la brigada militar, un poco poniendo en duda la participación que se tendría en este otro fideicomiso, que en este fideicomiso que era impulsado por la sociedad civil, pues yo creo que la moraleja es que no hay realmente una subordinación, sino que es una coparticipación seria al mismo nivel, porque al final de cuentas el gobierno no puede desentenderse de esta participación ciudadana, ¿no Luis Alberto? Es correcto, mira, nosotros como hemos comentado y toda la mesa, es que somos un coadyuvante, no somos los responsables de la seguridad, que también igual la ciudadanía pueda diferenciar en decir, bueno yo ahora soy los responsables de la seguridad, no, sigue siendo el Estado, la Federación y el Municipio, nosotros somos coadyuvantes, ¿cómo? Tratando de como ciudadanos tratar primero, hacer programas que de veras incidan en la parte de la vida policial, porque no se puede construir, sobre todo en proyectos de este tipo, cuando te dura en otros trienios duraron, porque cada año entraba un nuevo secretario de seguridad, imagínate qué puedes construir cuando llega un nuevo secretario, lo echa a andar y además llega el siguiente y lo echa para abajo, y llega otro y lo echa para abajo, todo lo que se haya construido, y entonces el policía dice, bueno, pues con quién estoy trabajando, qué estoy haciendo, pues entonces estoy todo descontrolado, y bueno, no puede hacer eso en una carrera policial a él, que él sienta también igual una atracción por ser policía, pero además también igual que sienta que su familia es reconocida y respetada, que él a su vez no asuma por papeles que no le corresponden, porque hay crímenes que en un momento dado no le corresponden a él, le corresponden en todo caso a la investigación, a la federal, a la estatal, y bueno, somos coadyuvantes juntos con ellos para tratar de que las cosas se modifiquen, y además entramos en temas sociales. Así es. Ahora, esto yo creo que es una parte importante, ¿por qué empezar, Luis Alberto, cuál es la visión que ustedes observaron, la visión que tienen finalmente de la situación de la seguridad, para priorizar primero este centro deportivo dedicado a los agentes policiales? Precisamente un poco de lo que nos estás comentando. Bueno, yo creo que esa visión empresarial, y bueno, más que nada de ciudadanos empresarios, la tienen muy clara, y ahora que han hecho esta parte, obviamente que dicen, a ver, yo puedo aportar 20, pero ¿quién aporta más dinero? Entonces el Estado tuvo que decir, yo también aporto 20, entonces ya con 40 millones puedes hacer un buen trabajo, o a lo mejor faltará, pero de alguna manera ya está abriendo la puerta en decir, reconozco la calidad ciudadana, reconozco al ciudadano que está comprometido, y que de alguna forma esto nos permita nosotros trabajar con más ciudadanos, aunque no sea nuestro compromiso de ir y buscar a más ciudadanos, pero también igual es una responsabilidad social de que todos los que nos unemos a un proyecto como este, empecemos a abrir puertas para que sigan haciendo de su ciudad una ciudad que les pertenece, a los ciudadanos les pertenece esta ciudad y quieren tener una ciudad en paz. ¿Tenemos que trabajar? Pues sí, son muchos años que hay que trabajar, pero finalmente cuando empiezas en una primera vez, se hace, ¿no? En enero de 1976, perdón, ahorita que estaba viendo una parte de tu tema, en el año 76 iniciamos lo que es ahora Zapal, como es, como lo tienes ahorita visto, estamos hablando prácticamente casi de 40 años, hoy es una institución que tiene un reconocimiento y que además tiene un capital bastante considerable y que tiene muy claras sus partes. Eso es lo que tenemos que hacer, igual, con un organismo como este. Correcto. Luis Alberto, esta parte del fideicomiso, en su momento, en su proceso, hubo algunas dudas, las expresó Gustavo Gurayet como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y una de las principales dudas e inquietudes que tenía él y tenía su sector era la parte de cómo mantener un mecanismo de control sobre los recursos que se ejercen en el fideicomiso. ¿Cuál será la mecánica que se estableció, la que se estará ocupando para poder estar precisamente velando porque cada peso se aplique de manera correcta, cada contrato, cada compra, o lo que se requiera realizar con este fideicomiso, se pueda estar observando, se pueda estar fiscalizando, y finalmente esta sea una parte que, pues, evidentemente sea la que menos, vamos, sí la que más ocupe, pero lo que más preocupe debe ser la seguridad, no tanto estar revisando cómo se ejercen los recursos, que se pueda tener certidumbre en esa parte. ¿Cómo se estará realizando? Bueno, mira, yo agradezco sobre todo al Consejo Coordinador Empresarial que une a todas las cámaras, sobre todo también igual a la Coparme, que el día que planteamos este asunto de la Muna Mesa Ciudadana, la aprobaron, la han seguido apoyando, han seguido defendiendo el proyecto y han estado siempre pendientes de ello. En el resto de las cosas, tú sabes que tiene uno que ir ajustando los pasos, en este caso, sobre todo la transparencia, hay dos factores primeros. Uno, que tendrán que ser un cronograma de lo que son las presentaciones o de la propuesta, el avance, y después dentro de nosotros, en la Mesa Ciudadana, formar comisiones que tendrán que darle seguimiento puntual a cada uno de los temas. Y ese seguimiento puntual a cada uno de los temas es lo fundamental. ¿Por qué? Porque eso nos permite, ciudadanos junto con gobierno, tratar de que se estén llevando a cabo y estar midiendo los resultados. Y por otro lado, en la transparencia del dinero, habrá una página, porque nos interesa que sea transparente, nos interesa que de alguna manera la gente pueda decir, han avanzado en esto y además tienen este resultado y lo han gastado en esta forma. Entonces habrá una página que esté abierta de la propia Mesa Ciudadana, donde el fideicomiso estará haciendo sus presentaciones de cómo va el gasto, qué resultados se han obtenido, qué indicadores se tienen, y todo ello con el fin de ir midiendo, que se ejerza, que se invierta bien, pero que además dé resultados. Correcto. Yo creo que esa es la parte importante porque es el costo-beneficio, finalmente, de toda inversión pública, pues tiene que ser medido. Y yo creo que aquí recuerdo una de las frases que una vez nos regalaste, una de las opiniones que aportaste para uno de los temas que ahorita vamos a abordar, pero tú diste una frase que era, lo más claro es lo más decente. Y yo creo que este es un paso adelante para lograrlo. Por supuesto, mira, yo creo que cuando tenemos una oportunidad de servir a una ciudadanía, tenemos que entregarnos como debe de ser, sin ningún interés particular, sin perseguir un beneficio propio, porque de esa manera podemos ser ciudadanos comprometidos con nuestra ciudad. O sea, si en un momento dado me trato de involucrar en algo que me quiere beneficiar o me puede beneficiar, ya no es lo correcto. O simplemente debo también igual en un momento dado decir, este tipo de situación no nos debe de ser. Por eso nuestro organismo, en el caso del Observatorio Ciudadano, no recibe dinero de ninguna parte, ni del Estado, ni del municipio, ni de la federación. Y no podemos estar sujetos tampoco, en un momento dado, a no criticar, porque algunas veces se nos tacha como que somos un poquito alarmistas. No, a lo que haces análisis y números y estudios, pues ves que algo no está funcionando. Y cuando algo no está funcionando, pues que la autoridad no se sienta ofendida. Que a lo mejor lo que están fallando son su gente. También igual no podemos cargarle la mano a un gobernador con 46 municipios de diferentes extracciones políticas, además con un cabildo también totalmente diferente. Y después, en el caso de León, como con 40 o 50 directores, pues qué persona puede controlar todo eso, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver que debe de haber una repartición de trabajo y en el caso de la parte gubernamental, debe entender que simplemente el señalar es el ciudadano. Porque además esos fondos o esos recursos, hay un contrato social con los ciudadanos. O sea, el contrato social fue en el voto. Yo te doy mi voto para que tú me administres mis recursos, me cobres, lo ejerzas y también me des cuentas. Entonces, ese contrato social está hecho. Nada más que algunas veces como que se entiende que un partido o un grupo de partidos pueden ser los dueños de todo este balón y no es así, ¿no? Creo que los únicos que son los dueños son los ciudadanos. Así es. Entonces, ¿hay al momento alguna fecha prevista para que inicien los trabajos, César Bertón? Bueno, hay todo un proceso que además lo respetamos. O sea, en el momento en el que ya esté firmado el fideicomiso, se firmó el día de hoy por parte de los integrantes y ya se lo llevaron al señor presidente y él tendrá ya que ponerlo ahora en ejecución de que hagan las aportaciones correspondientes. Tenemos que reunirnos con la primera parte de los miembros del comité técnico para explicarles de dónde salieron esos documentos que están enmarcados para hacer este trabajo, que los validen ellos, que además también igual hagan retroalimentación y después mandarlo al ayuntamiento para que a su vez lo tenga también igual en la dirección de adquisiciones, en el comité de adquisiciones y compras para que empiecen una licitación o una revisión por ser tema de seguridad y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que esto ya se haga inmediatamente? Y entonces tendrán que hacerlo con sus formas, sus normas, porque nosotros no queremos brincarnos nada. Claro. Correcto, Luis Alberto. Bueno, aquí queda este tema muy claro. Creo que finalmente es un logro importante de la sociedad civil que puedan sacarse adelante estos proyectos que ya estaban realmente muy claros. y creo que el avance que se tiene en este sentido es fundamental y estaremos viendo y estaremos dando seguimiento puntual a lo que empiecen a producir ya como fideicomiso, evidentemente la mesa de seguridad dando seguimiento también a las cifras, a la realidad finalmente que tiene esta ciudad de León en el tema de la seguridad pública, que evidentemente son momentos difíciles, son momentos asiagos, sobre todo en lo que tiene que ver con la violencia delincuencial, el tema de los homicidios dolosos que en este año han repuntado de manera muy preocupante y pues bueno, finalmente como ciudadanos no podríamos quedarnos con los brazos cruzados y esto finalmente llega porque se requiere una colaboración entre ciudadanía y gobierno. Luis Alberto, pasaría yo otro tema, un tema importante, un tema que hemos venido tocando aquí en Zona Franca, para conocer tu opinión al respecto pues de esta información que difundimos a partir del día lunes, hemos venido difundiendo más información, incluso la reacción del propio sistema de agua potable y alcantarillado de León, ya que tiene que ver con que su presidente, el presidente del consejo Pedro González, pues tiene unas propiedades, tiene nueve propiedades en el fraccionamiento de los jacales, prácticamente junto a un área rural, estamos hablando ya prácticamente de un fraccionamiento que se encuentra pues pegado a la zona urbana, sin embargo bueno, en el 2014 se introdujeron servicios y aparentemente, hasta ahorita toda la investigación que llevamos y según ha confirmado algunos exconsejeros, Pedro González no se excusó en ningún momento de los servicios que iban a introducir en este fraccionamiento donde una inmobiliaria, inmobiliaria Pima, una inmobiliaria en la que él está asociado con varios de sus familiares, tiene nueve propiedades, entonces evidentemente estos servicios le beneficiaron a él, le beneficiaron a esta empresa y hasta el momento, pues bueno, no ha habido una claridad entre si se excusó o no en este conflicto claro de interés. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Digo, después de toda esta información que hemos estado difundiendo y evidentemente tomando también en consideración hasta ahora la postura que ha tenido el sistema de agua potable de León. Bueno, como te comentaba yo en un inicio, la fortuna de haber formado ese organismo en el año de 1976, donde yo fui director, pero además con un consejo muy objetivo y muy claro, que no crees que fue fácil quitarle a la federación esta parte que tenían ellos manejando y que te obligaban a contratar a cierta empresa para hacer una línea de conducción, una perforación de pozos y además ejercer un crédito y todo ello. Bueno, ese grupo de consejeros desde ese inicio dejaron muy claras las bases de cómo tener que manejar un organismo de este tipo. Obviamente el punto del que me toques ahorita, Pedro es un amigo mío personal, él y su señor padre, pues afortunadamente comimos durante más de 40 años cada jueves y te puedo decir que sí sabía que efectivamente desde el 2001 Eris eran los dueños de esos predios. ¿Cuál es aquí el punto importante? El punto importante es que cuando está uno en este tipo de instituciones tenemos que ser muy cautos y muy claros en lo que nos marca la ley y la ley te marca que muchas veces que ya cuando tú tienes un tema de interés simplemente no puedes votar a favor, sino simplemente abstenerte y en un momento dado declarar esa parte. Yo lo que hubiera hecho como persona digo, cuál es mi punto de vista muy propio. Sí. Si aquí hay una parte donde yo tengo 169 mil metros y la totalidad son 100 mil metros y me corresponde el 17% a aportar para hacerlo, aporto mi cantidad aunque la hayan quitado. Y entonces, oye, pero es que no vamos a cobrar nada. No, a mí me cobran. ¿Por qué? Porque en ese momento yo lo que estoy haciendo es tratar de ser transparente y además lo indico en una minuta para que quede claro de que el conflicto de interés había y que en un momento de ayer estoy haciendo ahí que los fondos pudieron haber venido del municipio. Pues yo siento que todo lo que sea fondos públicos deben ser respetados desde cualquier punto de vista. Ese es mi punto de vista y además la ley te lo va a marcar. A la hora que entran la ley ahí te lo marca. Tú imagínate ahorita a los ciudadanos que están entrando en este problema en el pideicomiso de seguridad. O sea, ya los matimos, los convencimos. Además, si no los obligamos, asumieron de buena voluntad y ahora son responsables de esas cifras que son cerca de 50 millones de pesos que el día de mañana con justa razón va a decir el Estado a ver, ¿en qué te gastaste? Oye, a ver, ¿quién va a ser la empresa que va a hacer este trabajo? No eres socio, no no soy socio. No tienes ningún nexo familiar tampoco. No te llevas ninguna cantidad a... No, tampoco. A mí me interesa lo de la ciudad. Entonces, tenemos que ser muy claros y muy precisos en todo aquello que afecta a la ciudadanía. Así es. Digo, finalmente es algo que podría esclarecerse muy bien con una investigación, ¿no? Digo, finalmente están los documentos, están las minutas de cada sesión de trabajo de las comisiones dentro del Consejo de Zapal, del Pleno del Consejo de Zapal. Y si en este caso intervino recurso municipal, pues también están ahí los documentos precisos. Que yo creo que finalmente esto es en alas de la transparencia. O sea, no se está difundiendo nada que no sea de interés público. Y sobre todo que, como mencionas, pues bueno, finalmente está dentro de las obligaciones. El declarar cuando se tiene una propiedad o cuando se tiene un conflicto de interés de esta manera. Pues digo, finalmente para eso es el excusamiento, ¿no? Que se utiliza en estos casos. Y que incluso en esta administración, Héctor López Santillana, pues ha ocurrido. Ya ha habido excusamientos precisamente por... En este tipo de situaciones donde, pues hay un conflicto de interés. Digo, es algo realmente de darle claridad y darle transparencia, sobre todo cuando estás utilizando recurso público, ¿no? Mira, por ejemplo, en la parte de hoy, que no tendría mucho que ver, sin embargo, fíjate lo que hace Federico Sermeño. Se abstiene de votar en la propuesta o nombramiento de los consejeros del Comité Técnico. Porque su hermano participa, ya se suma con nosotros a participar, en este caso no en la mesa, sino en el fideicomiso, en el Comité Técnico. Bueno, pues él se expuso y dice, no puedo votar porque estoy avalando la situación de mi hermano. Aún a pesar de que van a hacer trabajos totalmente gratuitos, pero se abstiene. Entonces, eso se demuestra de alguna manera que tenemos que ser cuidadosos. Ahora, lo más... Para mi punto de vista, lo más sencillo es decir, ¿saben qué, señores? Si me equivoqué, tengo un error, aquí estoy, compongo lo que pude haber sido, que a lo mejor no me lo dijeron, o no tuvieron tiempo de decirme, porque yo no lo entendí. Y corrí con mi situación, pido una disculpa pública a quien le va a decir, ¿no? Así es. Bueno, así como tenemos algunos otros casos. Bueno, vemos el caso del teatro bicentenario. No ha habido una excusa todavía contra una persona y, además, tener que difundir un desplegado de una página y tener que decirle a una persona lo que realmente no es difundiendo cosas que no son. Digo, es incongruente e injusto que no tengamos la capacidad como consejo de decir, ¿sabes qué? Hay este tipo de situaciones. Entonces, en este caso, bajo mi punto de vista, Pedro puede tomar un buen avance en ese sentido. Yo creo que ustedes, como medio de Zona Franca, no creo que tendrían ningún inconveniente en que lo recibieran a él y a su explicación, ¿no? No, por supuesto que no. Y, de hecho, se hizo la solicitud de la entrevista. La atendió Leonardo Lino. Se le preguntó lo que se tenía que preguntar. Él contestó lo que podría o podía contestar en el momento. Las dudas, evidentemente, siguieron en el aire. Pero, evidentemente, la invitación, ya sea que nos reciba o a que venga el programa, pues está abiertísima. Al final de cuentas, es un asunto de interés público. Los elementos ahí están. Las propiedades ahí están. El recurso, la obra, también ahí está. Entonces, digo, finalmente creo que es algo que se puede dirimir de manera muy clara. Como dices, lo más claro es lo más decente. Yo con esa frase me quedé, Luis Alberto. Gracias, Javier. Pues mira, yo creo que ahorita lo más importante es que un organismo de esa naturaleza no empiece a perder credibilidad. Así es. Y creo que no, no la ha perdido porque sus integrantes consejeros son gente muy valiosa. Entonces, démosle ese beneficio de la duda a que él también igual tome su postura correcta y le dé una información clara a la ciudadanía. Y es de humanos equivocarse. Pues bueno. Muy bien, Luis Alberto. Pues te agradezco muchísimo esta, que nos hayas atendido esta entrevista telefónica. Felicidades finalmente por el fideicomiso. Viene más trabajo. Estaremos siguiéndolo. Y pues bueno, a seguir finalmente pendiente de estos temas. No, pues yo primeramente, mira, Javier, gracias a la ciudadanía, gracias a ustedes como medios que, sin pagarles un peso, los ayudan, porque no tenemos recursos, pero bueno, los ayudan a empujar los casos que son necesarios para una ciudadanía limpia y trabajadora. Entonces, ahí estamos con un tema ese. Después te platicaremos de otro tema que traemos en las joyas, que también igual es una organización civil y que queremos empujar para tener un modelo de lo que puede ser un consejo ciudadano en una parte de esas que vea por los ciudadanos. Son 370 mil gentes. Hay que empezar a meterle dinero. Ahí estamos en ese consejo que es auge. Y bueno, pues yo creo que como ciudadanos tenemos que empezar a trabajar con la filantropía de aquellos que ya recibieron de esta ciudad mucho y de aquellos otros que estamos recibiendo una tranquilidad para nuestras familias y para nosotros mismos, Javier. Perfecto. Muy bien. Estaremos pendientes entonces, Luis Alberto. Muchas gracias. Javier, y gracias nuevamente a tu público y a ustedes por darnos la oportunidad. Un abrazo. Un abrazo. Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León. Ahí lo escuchó con las dos posturas. El fideicomiso, por un lado, va avanzando y el otro que tiene que ver finalmente con el tema del sistema de agua potable y alcantarillado. ¿Qué vamos a comentar? No se vaya porque lo vamos a comentar con mucha precisión. Vamos a analizar las reacciones que han tenido en diferentes medios. Más adelante lo estaremos analizando precisamente con nuestro colega y amigo Francisco Picón en la interlinea semanal porque hubo finalmente más posturas, sobre todo esta que aparece hoy en el diario AM, en el que Pedro González acusa chantajes y calumnias. Es algo muy delicado lo que está acusando en reacción precisamente por la difusión de esta información de las propiedades que tiene en el fraccionamiento de los jacales, Pedro González García como presidente de Zapal. Es grave lo que menciona, es parte de lo que mencionaba Luis Alberto. Finalmente la postura que se podría esperar es más hacia clarificar, pero finalmente él escogió irse por la acusación. Vamos a analizarlo más adelante con Francisco Picón. Por lo pronto vamos al mensaje, regresamos ya. Está Octavio Zúñiga con los deportes. Está Octavio Zúñiga con los deportes.